ok estamos como estamos re hoy si pero por que mucho sol allá afuera bueno si pues vamos a hacer una gallina también buenísimo mamas telas hasta el Jordi ya el Jordi ya jala ya va a traer su su respectiva mamá mira que yo venía en la cicle y este carro se me metió a mi si y por que se me quedó no me habló el que viene ahorita un muchacho con ocho no pero que vos te metiste o el se metió yo venía pero donde fue eso pero vos saliste a la calle no no entonces él tuvo la culpa por no es que en un callejón nunca se entra de un solo siempre tiene que ir uno ve al compás en la línea en la línea en la calle no puede ser solo aquí vos venías vos venías y él y él como como él yo digo que se le fue el freno ajá loco pero ni modo pero voté el y no me caí lo bueno es que no vas día a día a ser mandados hasta hoy que me mandaron pero el tortilla casi bien eso mérito bueno también ganas de comer mi pan ya mi mamá quería cuando mi hermano mucho serenaba en la cama ya tenía 4 o 5 años ajá eh pero sí a los patojos vení ¿sí? y le ponía esto en el ombligo así y se lo pelaba y ¿por qué? yo sabía que se le quita la maña de alianza en la cama era posible y se le quita la maña porque ya eran grandecitos y todavía se le manía vaya que el gordo no se oría ¡ay! está la Marelin y Yocha hoy sí van a salir en el video Yocha cambia va cambia mira cómo se mira a ver que tengan que hacer tu que hacer no es lo mismo estar así va seco el y caco qué tal si le lo vas a botar ¿por qué? no va porque le están muy pegados los palos no desarrollan corta el y caco porque yo sí barro y ven ajá así quedan los tres libres para arriba pues ¿y este palo no quiere barrer? ¿qué será? sí pues pues sí yo digo pues no sé qué digan ustedes para poner una mesona no es que aquí hay buena sombra fíjate que yo voy a ver si jalo aquella mesa la que compramos allá y vamos a guardar ya esa viejita donde se pone la papa que hace así ya ¿qué decís? sí digo yo pero no sé para sudar está ah pues sí es que está la hora de sudar un rato va es que sudar quiere gana va mira seco sacó un basural mira el seco solo la espalda le sude y ya cambio gordo siente que se le viene el mundo encima cuando lo ponemos a trabajar ve anda y dale anda atrás de la escoba va dale pues entre dos jálenlo vamos a ver es que ahorita ya es cierto cambios tiene que ser bien hechicito gordo así así mira mira el seco el seco sí ahí ahí mira ya ya cambia mire qué bonito sí hombre se ve ay ya me siento caliente ahí va ahí va ahí va ya ratito se le pega el juego y ya tengo los fósforos tiene los fósforos sí déjale corto falta dámelo aquí da pues déjale falta 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 pero falta ajá eso de que sean hombrecitos no quiere decir que no van a agarrar la escoba yo a la edad de Jordi ya iba a ser más allá vamos a ya 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 puede ya 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 Jordi ya tiene que hacer sus cositas sí pero pues le digo a mediodía para que sientan que ja no es huevón a Jordi vaya eso es un envase que cargaban los patojitos pero eso no es ahí es de ahí de Pablo es del otro lado ahí no es de ahí donde la vale mire limpio quedó va va mamá bueno jajaja 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 tengo platos voy a llevar jajaja y ahora dale eso a Jordi que me lo voy a guardar antes que me lo pierda Jordi a guardarlo acabanos de hacer limpieza y que quedó otra vez tremendo está caliente mi amor está caliente yo digo que sí vamos a jalar la mesita todo todo puch casi arroz sí mire y solo le faltó la leche papá 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 sí ahí dejaron este es su teléfono va a traer sí mi amor ya va a traer banquitos y vamos a comer todos ¿ah? y por qué mi amor nomás vas a comer tras ir a bañar ¿oíste? ah el calor sí yo digo que sudo mucho mi amor ¿a lo mucho papá? sí a los dos vayan a traer bancos allá esta mesa yo le iba a la red que voy a traer la grandota doble de allá allá arriba no grande bonito tengo yo esta ya no dudó por eso por eso pero como él está allá el invierno casi cuidado papá qué querés sí es que está muy guaguada miren gallina con caldito con mantequita gallina colla tremendo bueno entonces amigos quiero decirles que la comida ya está vamos a comer con mi mamá los niños mi esposa traete eso Yared este así es como la pasamos hoy día sábado no tenemos venta porque vamos a descansar un rato el uno es a volverse la rutina ¿cuál? ah y los pollos que tienen hambre también lo que pasa es que mamá hoy se compraron en la cantación mañana pasado ya vuelven a la normalidad de sembrarse a vivir en una nueva casa sí pues quiero ver Yared anda a traer el alcohol le pica dice es como un un honguito que le agarra anda mi amor ajá es un honguito por el por el sudor anda mi amor ¿cuál? el alcohol ¿dónde está? trae ¿te vas a bañar? sí pero después de eso trae chame un poquito aquí abrí ahí yo sé que arde chame un poquito chame un poquito pílope seco dame aquí chame un poquito aquí un poco ahí está ahí está arde ahí está ya mi amor bueno entonces ahora sí hicieron arrocito es la mesa ya no da por gusto quiera o no quiera uno ya no da vamos a jalar la otra por acá quiere comer ese tesoro sí pues bueno prácticamente solo cuando comemos la gallina comemos aquí afuera no caiga adentro no se hace otra comida bueno se fueron a lavar va te pica siempre cuando lavarse las manos vayan a lavarse las manos vayan pues pilas caldo de gallina colla caldo de gallina colla sí pues gallino usted también se va a lavar la mano vaya pues mi amor vaya pues cuídense bastante ustedes sí se cuidan un saludo especialmente para mi hermana que va a estar viendo esto tenemos la gallina colla voy a comer sabroso voy a comer sabrosito cuídense como como 12 12 servidoras hay entonces esta mi mamá la mejor mamá que conocía conmigo así está porque le dio dos pedazos pero me da uno y ya ni por qué no quiero en todas esas interés y eso no es así no es bueno no quiero mi mamá cuando me da bueno cuando me da a todos modos es tu mamá y tienes que quererla siempre gordo y ahí no está bueno hasta la próxima pues Dios gracias